APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. Y se llaman así porque las cuerdas son frotadas, lo que produce el sonido es el movimiento que hace el arco, que es la varita que utilizan todos estos instrumentos para producir el sonido. Así como lo vemos ahí, el arco frota, se desliza sobre las cuerdas y eso es lo que hace producir el sonido de estos instrumentos, por eso se le llama la familia de las cuerdas frotadas. Bueno, además de eso vemos diferentes tamaños en los instrumentos como tal, ¿cómo repercute esto en el sonido que estos emiten? Pues, por supuesto, el más grande de ellos es el contrabajo, después está este que es el violonchelo y se dice que un violonchelo puede emitir el mismo sonido que tres violines, que son los más pequeños de la familia, los violines. Bueno, ¿nosotros qué debemos tener o los televidentes qué deben tener si desean tocar un instrumento de estos, si desean interpretar un instrumento de estos? Básicamente, solo deben tener tiempo y ganas, porque si es un instrumento que requiere tiempo, bastante tiempo de práctica, nuestros estudiantes asisten más o menos cuatro veces a la semana en promedio a la escuela para desarrollar. Reciben unas clases casi que individuales y ya el quehacer artístico colectivo o en grupo, lo que llamamos nosotros ensamble. Actualmente tenemos varios ensambles, uno que le decimos pre-conjunto, que es como la etapa de iniciación. Tan pronto llevan por ahí un mes el estudiante tomando clases, ya comienza a ser parte de este ensamble, que es el pre-conjunto. Puede durar entre un año, dos años en el pre-conjunto y después pasa a otra orquesta que es la pre-juvenil, que es la del nivel medio. Y posteriormente pasa a la orquesta sinfónica, que ya es cuando juntamos los vientos con algunos instrumentistas del área de vientos y percusión. También tenemos un grupo de cámara, que son cinco estudiantes, como los más destacados del área, para conformar también un grupo más pequeño, así como de participantes seleccionados. También tenemos un proceso iniciando en la vereda La Fuente y otro en la vereda Verganzo. Bueno, muy importante hacer énfasis en el tema del proceso, porque algunos estudiantes que vienen acá, quizás ya quieren hacer parte de un grupo, quizás ya quieren empezar a tocar y todo es parte de un proceso. ¿Qué hacer o cómo los jóvenes empiezan a estudiar acá? ¿Cuáles son los primeros ejercicios que deben hacer? Bueno, inicialmente la técnica del instrumento es aprender a manejar el arco, eso es como lo más complejo porque es lo que produce el sonido. El arco lo comparamos un poquito como el aire, el aire para un cantante o para un instrumento de viento, el que produce el sonido es el aire, para nosotros el que produce el sonido es el arco. Entonces, inicialmente es manejar, aprender a dominar esa varita, que no se vaya a correr por la cuerda, que se aprenda a utilizar toda extremo a extremo, que tenga la mano relajada, que todo su cuerpo esté relajado a la hora de tocar. Y finalmente ya que se pueda tener un control del arco, pues ya se viene la técnica de la mano derecha, que es un poco más mecánica, pero finalmente es la que da la afinación en el instrumento. Estos instrumentos no tienen, o sea, las indicaciones de dónde poner los dedos, como la guitarra que tienen unos cajoncitos marcados acá para que uno sepa. Este básicamente es el oído el que indica en dónde poner cada dedo y eso pues ya también lleva su tiempo, ¿no? Y su entrenamiento auditivo para que el estudiante sepa si está tocando afinado, si debe mover el dedo un poquito más para abajo o un poco más para arriba, el de la mano izquierda. Bueno, en este momento vemos cómo los chicos están tocando algunas canciones y no necesitan partituras. ¿De pronto esto ya se refiere a la memoria muscular que ellos a través de los años han logrado implementar? Se trabaja dos tipos de memoria, una que aprendan, o sea, que la partitura la tengan en la mente, que ellos puedan decir, tenemos estas figuras musicales, estas notas y cada compás en la música lo tengan grabado así como una imagen interna de lo que es la partitura. Y la otra es la que tú dices, que sepan qué dedo es, en qué cuerda es y cuánto dura, o sea, por pura intuición, memorizada pues la música en sí. Una es memorizarse la partitura y la otra es la muscular, que es saber en qué dedo y en qué cuerda es que debo tocar la determinada obra que esté interpretando. Bueno, sin lugar a dudas, un músico debe ser muy disciplinado. ¿Ustedes cada cuánto toman clases y cómo los chicos además de eso complementan para tocar bien un instrumento como estos? Sí, así es, miren, entonces el preconjunto que es como la orquesta de iniciación en el proceso, ensaya dos veces en la semana, dos horas. La orquesta prejuvenil también ensaya dos veces por semana, dos horas. Adicional a este ensayo de orquesta, pues el estudiante debe venir una o dos, a dos clases ya de instrumento como tal en la semana. Y ya la orquesta avanzada, que es la orquesta sinfónica, ensaya cuatro veces en la semana, o sea, martes, miércoles, viernes y el sábado en la mañana ensaya. Entonces, ahí además de eso, pues también debe tener, recibir su clase de instrumento. Entonces, sí es la constancia lo que hace que el estudiante vaya avanzando. A medida que va adquiriendo más nivel, pues va intensificando su tiempo de estudio, de ensayo y de práctica aquí en la escuela. Nuestra frase del día, lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. Beethoven Ludwig van Beethoven Nació en Bonn, arzobispado de Colonia, el 16 de diciembre de 1770, y murió en Viena, el 26 de marzo de 1800. Fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior. Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo, influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y música de cámara. Nuestra frase del día, lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. Beethoven Soy fantasma Soy fantasma Soy fantasma Soy fantasma ¡Gracias! 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 Bueno, en este momento tengo el gusto de presentarles a Diego, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero que le contemos a los televidentes desde hace cuánto empiezas a tocar este instrumento y cómo nace ese gusto, cómo nace la pasión por hacer parte de la Escuela de Formación Artística de Tocanticipa. Bueno, pues en el proceso de tocar violín, yo más o menos unos 10 años, un poquito más, y pues esto empieza con mi mamá, pues ella fue la que me trajo a la escuela y desde ahí empecé a tomarle el gusto a la música. Bueno, ¿cuál ha sido de pronto ese momento más gratificante que has tenido? Porque han sido 10 años, pero de pronto ese momento que tú digas, eso realmente me ha llenado el alma como músico y gracias a esto quiero seguir de pronto una carrera profesional. Pues más que todo un momento, es como todos los momentos que se ven con la música, porque es mucho lo que se vive con esto, por lo menos está la primera vez que uno toca como solista, o la primera vez que uno toca con la orquesta, o la primera vez que uno es el concertino de una orquesta, entonces es muy gratificante todos esos momentos en sí. De pronto esa primera presentación que tuviste ante tu familia, ante ya demasiadas personas, ¿qué sentiste? ¿De pronto te equivocaste? ¿De pronto te ganaron los nervios? Pues siempre está el momento de los nervios antes y después, y mientras está tocando también, y pues siempre está el momento donde uno pues como que se equivoca, pero es pues el derecho del músico como tal, seguir tocando y pues después mejorar ese error. Bueno, este instrumento yo sé que ya hace parte de tu vida, pero contémosle a los televidentes, ¿qué es esto para ti y cómo esto ha logrado contribuir con tu formación y con tu vida en general? Bueno, pues para mí la música lo es todo, ahorita pues me estoy preparando para como tal empezar mis estudios como músico, y pues no, el violín para mí es todo. Bueno, hace un momentico nos contabas que tu mamá fue esa persona, ese motivo de inspiración, la persona que te trajo hasta acá y por la cual empezaste a estudiar un poquito más este instrumento, ¿qué decirle a esa persona que fue quien te motivó y que gracias a ella hoy estás acá? No, pues mi mamá sabe que yo la amo y pues le agradezco mucho, mucho toda mi vida, le voy a agradecer pues haberme traído aquí a la escuela. Bueno, y hace un momentico también veíamos que no usas partituras, ¿cómo a través de los años has logrado tener esa memoria muscular y cómo has aprendido todo este tema de las partituras? Pues es un tema más que todo como de memoria, como tal, entonces pues es mucho, mucho estudio, hay que estudiar la partitura muchas veces para luego ya tenerla de memoria. ¿Cada cuánto o cuántas horas le dedicas más bien al día a este instrumento, a estudiar? Porque pues claramente toca estar estudiando todo semanalmente, toca estar estudiando muchísimo sobre este instrumento. Bueno, pues semanalmente más o menos estoy estudiando de unas 6 a 8 horas y pues con las clases que vengo hago con el maestro Hilton. Bueno, ¿cuáles son esos sueños que tienes más adelante? Bueno, pues mi sueño a corto plazo ahorita pues es entrar a una universidad y empezar a estudiar música como tal. Bueno, y después de eso de pronto ser músico, enseñarle a los chicos, ¿cuál es como el sueño que tienes ya a largo plazo? Claro, por supuesto ser pedagogo como tal, enseñar la música. Bueno, invitamos a todos los niños, a todos los jóvenes que en este momento nos están viendo para que vengan y tomen clases como ustedes, para que hagan parte de esta bonita familia de cuerdas flotadas. Bueno, pues invito a todos los muchachos, niños, jóvenes que quieran hacer parte de la escuela de música y del violín o de las cuerdas flotadas como tal, para que vengan y se inscriban y disfruten de lo bonito que es la música. Bueno, vamos con nuestra sección de gimnasio y ya regresamos. Cordial saludo para todas las personas que nos ven a esta hora, los saludamos desde el Centro de Acondicionamiento Físico CP Gym Fitness Style. El día de hoy vamos a sacar de la duda a unas personas que de pronto piden el ejercicio, el mejor ejercicio para realización de trabajo abdominal o que tiene que ver con el tema de la zona media. Así que esta rutina les va a servir mucho de ayuda y mucho de apoyo para que implementen dentro de su rutina estos ejercicios y que salgan de la duda y que entiendan cómo trabaja la zona abdominal y cuáles son los mejores ejercicios para esta zona. Así que muy pendientes. Muchas personas preguntan qué ejercicio debo hacer para la zona abdominal de arriba, para la zona abdominal de abajo, para los oblicuos o los costados, para la cintura, todo este tema, pero realmente no hay un ejercicio que se enfoque de una manera tan perfecta y tan diseñada para cada una de las zonas. En el caso de la zona abdominal, por el contrario de muchas otras zonas, vamos a ver que el trabajo de contracción es uno de los trabajos que menos favorece el trabajo de este grupo muscular. Por el contrario de trabajos como son los de posicionamiento y los de resistencia que básicamente son las planchas que estamos realizando en este momento. El abdomen es un músculo estabilizador. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entre más yo lo trabaje de esta manera, es decir, estabilizando una posición, más trabajo va a ejercer y más, digamos, lo que se le va a hacer como el trabajo a esta zona. Entonces, los ejercicios de contracción son buenos realizarlos también, pero no son los más convenientes o los que más esfuerzo hacen tener a esta zona. Por el contrario de los ejercicios que nos generen una estabilización. Y vamos, estamos viendo una serie de ejercicios tipo planchas y tipo core para este trabajo, el cual nos ejerce una posición o nos obliga a mantener una posición en donde este músculo estabilizador está trabajando al 100%. Así que lo recomendable para trabajar esta zona es que empiecen a implementar más esta clase de ejercicios que los de contracción por los cuales preguntan muchas veces en el gimnasio. Espero que esta rutina les haya gustado muchísimo. Como les había dicho, ténganlo presente, el abdomen es un músculo estabilizador y todo ejercicio que me obligue a mantener una estabilidad, una posición, va a hacer que este mismo trabaje. Son muchísimo más efectivos sin dejar a un lado, claro está, aquellos que son de contracción, los que me obligan a hacer una contracción abdominal. Estos estabilizadores son demasiado provechosos, así que es hora de empezarlos a implementar en la rutina. Así que quedamos pendientes a todas sus dudas, ya saben que nos pueden encontrar en la vereda Verganzo, en el sector Tolima o en nuestras redes sociales Christian Páez, entrenador personal. Quedo atento a todos ustedes, chao, chao. Quedo atento a todos ustedes, chao. Quedo atento a todos ustedes, chao. Bueno, en este momento tengo el gusto de presentarles a Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, contémosle a los televidentes, ¿desde hace cuánto haces parte de la Escuela de Formación Artística de Tocanticipá, bien sea pues como estudiante que iniciaste acá y ya como maestro? Bueno, claro que sí, mira, mi proceso musical como violonchelista en la escuela inició en el año 2002, prácticamente fui junto a algunos compañeros que ahora son colegas, como profesores, fuimos fundadores de la… pues estudiantes fundadores del proceso de cuerdas frotadas aquí en Tocanticipá, desde ahí empezó como ese amor hacia el conocimiento de estos instrumentos, ya que este instrumento en particular que es el violonchelo yo no lo conocía, por lo general uno se acerca a estos procesos con el violín porque es el instrumento de cuerda frotada más difundido. Después tuve la oportunidad de conocer el violonchelo, me gustó, me fascinó el sonido, la manera como se interacciona uno con él y ahí a medida que fue pasando el tiempo me interesó muchísimo continuar con el proceso formativo y profesional y a partir de ahí pasé a la siguiente etapa que fue mi formación profesional. De pronto en esos años en que estabas muy pequeñito, en que tomabas clases con diferentes profesores de acá, ¿te imaginabas ser luego el maestro de aquellos chicos que hasta ahora están iniciando? La verdad es difícil, al principio uno no lo vislumbra, o sea uno tiene un poco otras visiones, otras ideas, yo cuando entré inicié con otra, digamos como un acercamiento inicial, me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención, empecé a tocar, buscar otros espacios en otros sitios y nunca me pasó por la cabeza que muchos años después iba a regresar a la escuela como parte del equipo de formadores, fue algo de hecho muy sorprendente. Bueno, además me imagino que es un gran reto para ustedes, porque si uno se esmera como estudiante, pues me imagino que muchísimo más como maestro, como docente, ¿cómo ser esa figura, cómo ser esa persona que les está enseñando a estos futuros músicos que quizás van a seguir tus pasos, como el anterior estudiante que nos comentaba que él quiere ser docente, que quiere dedicarse al tema de la música, pero también a enseñar? Sí, mira, es un proceso complejo, digamos uno como profesor es otro mundo, es otra atmósfera, ¿sí? Sí, yo lo considero como un trabajo adicional de la práctica estudiantil, porque yo siempre me considero un estudiante de la música, uno nunca deja de estudiar el instrumento para uno poderlo perfeccionar y para uno enseñar este instrumento o todos los demás instrumentos de la familia, uno tiene que dedicarle mucho más tiempo, de ser bastante constante en el proceso, tratar de enseñar con el ejemplo de cierta manera, porque el maestro Hilton nos comentaba muchísimo cuando éramos estudiantes que además de formarnos como músicos también debíamos formarnos como seres humanos, debíamos formarnos en valores, formarnos en civismo, conocer el valor de la responsabilidad, de la humildad, de la disciplina, del trabajo y el amor propio y el trabajo en equipo y todo eso junto con el amor en la música y uno como docente busca tratar de transmitir ese mensaje que nosotros captamos cuando éramos estudiantes, tratar de interiorizarlo y después transmitirlo a las generaciones que están acercándose. Bueno, ya que justamente en este momento tenemos acá el instrumento, mostrémosle un poquito a los televidentes en qué consta y por supuesto, tú hace un momento nos mencionabas que es un instrumento poco convencional, de pronto no es tan fácil de conseguir como una guitarra, como diferentes instrumentos y quizás eso hace que otras personas se direccionen hacia otros instrumentos y de pronto no se fijen tanto en este. Claro, mira, este es el violonchelo, este forma parte de la familia de las cuerdas frotadas, al igual que el violín tiene cuatro cuerdas, también se toca con el arco y como te decía es un instrumento de la familia que es muy poco conocido porque su campo de acción principalmente es la música sinfónica, el violín digamos ha tenido un mayor auge en otros géneros musicales y lo interesante que sucede en estos momentos es que este instrumento, el violonchelo también está abriendo su espacio en otros géneros, lo que pasa es que en Colombia principalmente el instrumento no es muy conocido, la difusión que se le está haciendo, la incursión que tiene el violonchelo en otros géneros se está dando principalmente en Europa, en Estados Unidos donde hay algunos jóvenes promesas de la música que deciden salir un poco de su zona de confort sinfónico y deciden incursionar en géneros como el rock, como el pop, hacer covers de grupos como Guns N' Roses, como Metallica, como hacer ciertas cosas de música popular que son interesantes y que hacen que el instrumento sea visible, ¿sí? ¿Y qué te puedo decir más? El instrumento por el tamaño también tiene un registro distinto, puede sonar grave como puede sonar agudo, es un instrumento muy versátil en ese campo, es un instrumento de registro medio grave, no es como el violín que maneja todo el registro de los agudos, ni es como el contrabajo que maneja todos los registros graves y pues digamos en particular los invito a todos, a los televidentes, a todas las personas que nos están viendo que le den la oportunidad de conocer no solo el violín, sino también la viola, el violonchelo, el contrabajo, que son instrumentos de cuerda frotada muy interesantes y pueden de cierta forma también ser parte importante y crucial de su vida como en el futuro, puede ser de su vida, parte de su vida como un hobby o como una especie de desconexión de su mundo o de su rutina diaria, como poder convertirse, ojalá, y eso es lo que todos como profesores buscamos también, porque se enamore de este proceso y que más adelante puedan incursionar y entrar más a profundidades y dedicarse profesionalmente a estos instrumentos. Claro que sí, todos muy invitados a que conozcan el área de cuerdas frotadas, a que se enamoren de estos diferentes instrumentos musicales, a que conozcan un poquito más sobre la música. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. APT, creando para ti. También le ofrecemos servicio paga todo, chance, recargas y giros, todo al alcance de su mano. Puede visitarnos en el primer piso de la Asociación de la Antena Parabólica de Tucancipá, ubicada en la vereda Verganzo Sector Gómez, lote 1. Atendemos de 7 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua. Servicio a domicilio al 313-526-3374. Porque a la hora de comprar, todos elegimos Mercahogar 12 Canastas, más cerca de ti. Dulce Antojo JL Te ofrecemos la más amplia variedad en gomas, chocolates, dulces nacionales e importados, frutos secos, detalles y anchetas. Puedes encontrarnos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, domingos y festivos de 1 de la tarde a 6 de la tarde, en la dirección calle 11 número 451, frente a Codenza. O contactarnos al WhatsApp 313-203-0014. También visítanos en Gachanzipá, frente a la droguería Meriluz. Entulza cada momento, alimenta tu corazón. ¿Y tú, de qué tienes antojo hoy? Dental Deep Odontología y Ortodoncia Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Pide tu cita al teléfono 869-7004 o al celular 301-738-8095. Encuéntranos en la calle Séptima, número 716, local 203, frente al banco BBVA, Tocancipá, Cundinamarca. Dental Deep. Ponemos corazón a tu sonrisa. Centro óptico Los Ángeles, 28 años de experiencia a su servicio. Venta y reparación de monturas, lentes oftálmicos, Transition, Signature, plásticos en policarbonato, todo tipo de lentes que usted necesite. Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad, servicio domicilio, empresas. Visítanos en la calle 13, número 4A32, Tocarinda. Monturas desde 80 mil pesos con lentes en policarbonato a partir del 8 de enero de 2019. Los Ángeles, trabajos con calidad y rapidez. Se vende motocicleta modelo 2018 nueva, por un valor de 3 millones 500 mil pesos. Precio negociable. Comuníquese al 311-443-4545. Desde cualquier pantalla, estás solo a un clic de distancia de un universo de productos, planes y servicios. Sorpréndete con todas las experiencias que puedes vivir. Inténtalo. Disfruta de más tiempo para compartir con tu persona favorita. El comercio electrónico es fácil, rápido y seguro. Un saludo muy especial de parte del Padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II. En asocio con el canal APT, queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía, para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. Bueno, en este momento les quiero presentar a otra de las estudiantes, a Angie. Ella ya hace parte del técnico laboral en música. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo nace ese gusto por la música? Desde muy chiquita, empezó desde más o menos los 6, 7 años. Yo empecé tocando la organeta y después ya me fui metiendo un poco más en el mundo artístico, lo que eran danzas, actuación, jazz, después estuve en la tuna y en la banda marcial y a los 11 años empecé a tocar violín. Lo dejé como por unos 10 años y lo retomé hasta el año pasado. Bueno, prácticamente hiciste un recorrido por los diferentes grupos artísticos, por los diferentes grupos culturales, pero ¿por qué volver al área de cuerdas frotadas? Porque la verdad es un instrumento que a mí me gusta mucho. De hecho, estuve intentando con canto, lastimosamente vi que no, pero con el violín siento que puedo hacer más que con la voz y de hecho me ayuda más para expresarme, para liberarme incluso. Cuando tengo problemas o algo, el violín está ahí. Bueno, justamente, ¿qué significa el violín para ti, para tu vida y por supuesto para tu familia, que me imagino que ha sido una pieza fundamental, que ha sido como ese pilar que te ha logrado ayudar a salir adelante con eso? Pues puedo decir que para mí en este momento el violín o como tal la música lo es todo. Sí, yo puedo tener muchos, no sé, pasar por muchas cosas, pero sé que la música va a estar ahí. Entonces para mí la música lo es todo. Y de hecho sí, para mi familia también, especialmente mi mamá, que ella me dice, ¿recuerdas cuando tenía 7 años que dijiste que querías aprender a tocar violín? Y yo, no. Dije, sí, para estar en un mariachi. Y yo, ok. Sí, entonces es algo muy importante. Y de hecho mi mamá, ella sí, me apoya completamente. Bueno, ¿qué decirle a aquellas personas que ven que la música, de pronto tienen como ese imaginario de que la música no es una profesión o que la música no hace parte como de ese estatus que hay en la sociedad? No, el problema es que, como decía mi compañero anteriormente, es de disciplina. Y el profesor también, todo es de disciplina. Entonces uno no puede esperar de la noche a la mañana, por ejemplo, empezar a laborar en cuanto a la música. Si no toca es mantenerse disciplinado. Es un proceso. Y ya después, con el tiempo, se verán los resultados. Se puede vivir de la música, claro que sí. Bueno, ¿cuántas horas al día le dedicas al violín? Uy, no sé. Digamos que más o menos unas seis horas. Es bastante. Unas seis horas sí, pero no todos los días. De martes a viernes y a veces los domingos. Bueno, ¿cómo fue esa primera presentación que tuviste ya con el violín como tal? De pronto, ¿cómo manejar esos nervios? Porque sin lugar a dudas, el hecho de que le estés demostrando a las demás personas lo que has estudiado, lo que estás haciendo, pues ya es un gran reto. Y sin embargo, pues los nervios a veces le ganan. De hecho, a mí me ganan los nervios siempre. Siempre. Pero a mí me sirve recordar todas las horas que he estudiado. Y de hecho, mis compañeros también. Mi compañera de Atril, ella siempre está ahí. Tú puedes, tú puedes. Entonces, eso a uno lo ha motivado bastante. Como que, bueno, voy a dejar los nervios a un lado. Bueno, y de las presentaciones que has tenido en los últimos meses, de pronto, ¿cuál ha sido la más significativa? Porque sin lugar a dudas el llevar el nombre de Tocanticipa y decir yo pertenezco pues a este municipio o pertenezco a la Escuela de Formación Artística de acá ya significa mucho y de pronto es un gran reto estar frente a las demás bandas. Sí, para mí la más significativa hasta el momento ha sido en el auditorio de la Universidad Tadeo Lozano, allá, porque de hecho tengo entendido que dejamos el nombre del municipio en alto, la escuela quedó bien posicionada, y mostrarle a las personas que no hay necesidad de una orquesta, mejor dicho, reconocida a nivel nacional para poder tener nivel y mostrarles que uno también puede interpretar lo mismo que tocan esas orquestas. Y de hecho somos estudiantes, no somos profesionales. Bueno, hace un momentico nos contabas que dejaste la música por más o menos 10 años. ¿Te arrepientes el violín como tal? ¿Te arrepientes? Completamente, sí, porque yo digo, si hubiera continuado en este momento ya estaría, ahí sí trabajando, ya estaría viviendo de la música. Pero bueno, pues ahí sí dejé el violín por más o menos 10 años, pero aquí estoy. Es difícil decir que se puede reponer el tiempo perdido, pero uno puede hacer a veces hasta milagros para avanzar más rápido. Y yo creo que este es el momento propicio para invitar a todos esos niños que sienten ese interés por la música, no solamente por el área de cuerdas frotadas, sino por los diferentes instrumentos musicales para que se arriesguen, para que vengan, para que conozcan, por supuesto, para que aprendan. Bueno, sí, les hago una invitación muy grande para que sigan sus sueños. Si son artistas o quieren ser artistas, se pueden acercar aquí. La verdad es gratis, es cerca y hay muy buenos profesores. Entonces me gustaría ver que la escuela siga creciendo. ¿Por qué no más adelante si puedo trabajar acá? También tener más estudiantes de violín. Bueno, una invitación muy especial por parte de una de las alumnas que hace parte de este proceso, que sin lugar a dudas quedó enamorada del violín y por eso nuevamente está acá para enseñarles a ustedes lo que es el violín. ¡Gracias! 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 Acabaron de escuchar a Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué acabaste de interpretar? Interpreté un concierto de Ibaldi que está en re menor que me lo enseñó mi maestro Dani Toledo. Bueno, ¿aproximadamente cuánto tiempo tuviste que ensayarlo para que hoy saliera de esta forma, para que saliera bien? Aproximadamente tres meses, sí, tres meses. Bueno, ¿desde hace cuánto iniciaste en la música? Pues yo no sé, en realidad no fue mi proceso muy constante, pues realmente inicié hace año y medio, pero pues había tenido como ciertas bases hace aproximadamente cinco o seis años. Bueno, ¿quién fue esa persona que de pronto te dijo por qué no vas, por qué no estudias algo de música? ¿Quién fue esa persona que realmente te incentivó y que gracias a esa persona hoy estás acá sentada? Pues hace seis años mi hermana mayor, ella estudiaba violonchelo y pues ella, pues nosotros teníamos un maestro que se llamaba Holman. Entonces ella me incentivó a venir y pues cuando dejé el proceso, ahora mi maestro es Dani Toledo. Bueno, y respecto a este instrumento como tal, ¿qué significa para ti? ¿Y cuál es la técnica para saber tocarlo bien? Pues para mí significa mi vida literal, porque pues no me he desempeñado realmente, sinceramente no me he desempeñado muy bien en otras partes de mi vida y pues en realidad el violonchelo es mi futuro y es a lo que me quiero dedicar. Bueno, ¿y cuál es la técnica para saber tocar bien un instrumento de estos? Pues aparte de dedicación es más como la técnica es como agarrar muy bien el arco, posicionar bien los dedos, la afinación del instrumento de ser impecable, entre demás cosas mucho más, por decirlos así, pedagógicas. Bueno, ¿qué piensas en el momento en que de pronto estás en una presentación, en que ya estás en tarima? ¿Cuáles son esos pensamientos que se te pasan y cómo descrestar, cómo mostrarle a los televidentes, bueno, a las personas que en ese momento los están acompañando, lo que ustedes hacen? Pues la verdad es como un orgullo representar a nuestra orquesta, además con mi maestro somos primera tril de la orquesta de aquí, del municipio de Tocantipá y pues es muy bueno saber que nosotros estamos haciendo esto con amor y que al representarlo hacia las demás personas también sientan lo que nosotros sentimos. Bueno, aprovechemos este momento para invitar a todos los niños que en este momento nos están viendo para que vengan, para que conozcan todo el tema de cuerdas frotadas. Mi nombre es Samuel David Triviño Cañas, los invito a que vengan al municipio de Tocantipá a aprender de los procesos de cuerdas frotadas y los invitamos para que vengan porque acá el proceso es muy bueno y hay muy buenos maestros y pedagogos. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes estudiantes y se nota ese amor, se nota esa pasión por la música y cómo ustedes se convierten en un gran referente musical para ellos. ¿Qué mensaje darle a cada uno de ellos que se ha dedicado largos días, largas horas para deleitar a los televidentes, para deleitar a todas las personas que escuchan su música? Bueno, en principio pues que no pierdan esa pasión por lo que hacen, que cualquier cosa que emprendan lo hagan con pasión. Nosotros a través de cada ensayo, en cada clase, insistimos que los tres componentes que hay que tener para cualquier cosa que quieran emprender con éxito es la paciencia, la disciplina y la constancia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos como tal que tiene el área de cuerdas frotadas que se viene para ustedes, por supuesto para los alumnos que son esas personas fundamentales como ese centro para ustedes? Pues, o sea, lo importante para nosotros cuando un estudiante se vincula es que sea feliz haciendo lo que está haciendo. Eso es como el objetivo principal, ¿no? Si el estudiante participa de una orquesta, hace un concierto, se aprende una obra musical, la propia, pues que sea feliz y que disfrute lo que haga. Principalmente es eso, ¿no? Ya pues, con las diferentes agrupaciones es que los estudiantes vayan avanzando hasta que lleguen a la orquesta sinfónica y que la orquesta sinfónica, pues, sea reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, que represente los hechos culturales del municipio a todas las latitudes del planeta, pues. Bueno, esta pregunta ya se los hice a muchos de los alumnos que pasaron por acá y que hablaron con nosotros. Para ti, Hilton, ¿cuál ha sido ese momento más gratificante, ese momento que te ha llenado no solo como músico, sino también como maestro de música? Pues, básicamente es cuando un estudiante, por ejemplo, hace poco, una estudiante fue admitida para estudiar en Barcelona, España, y como que agradece, como que reconoce, dice, pues, gracias maestro, porque usted fue como la inspiración, o usted, eso como que lo hace sentir a uno que el esfuerzo, que toda la energía que uno imprime en los procesos, pues, como que vale la pena, porque los estudiantes están aprovechando ese esfuerzo y ese recurso que invierte la administración municipal y, pues, que uno lo hace también con mucha pasión por los estudiantes y para que ellos cumplan sus metas. Bueno, además de eso, tenemos grandes sorpresas para los televidentes que en este momento nos están viendo, pues, vamos a hacer un recuento de las principales presentaciones que ustedes han tenido para que vean las diferentes orquestas y cómo es que se planea todo y cómo es el momento ya cuando están en el escenario, porque ya ahorita pudimos ver cómo es que tocaban como solistas, pero pues ya los pueden ver allá, ¿cierto? Así es, bueno, pues, este año hemos tenido una agenda bastante interesante, es tradicional que la Orquesta Sinfónica ofrezca un concierto de apertura de la Semana Santa, de la Semana Mayor, eso lo hacemos cada año, también fuimos seleccionados con la Orquesta Sinfónica para hacer la apertura de Piano Móvil con un pianista que vino desde Francia, él tiene un proyecto muy importante de llevar un piano a los sitios poco acostumbrados y en municipios o en zonas apartadas y nosotros fuimos seleccionados para hacer ese concierto de apertura en uno de los mejores auditorios que tiene el país, que es el Auditorio Fabio Lozano, entonces nosotros tuvimos el privilegio de acompañar junto con el coro a este gran pianista. francés. También, pues hacemos nuestros conciertos de mes y nuestras muestras, pues también hemos ido a varios municipios aquí de la región a representar a Tocanticipa como estos resultados culturales que hacemos en los procesos de nuestra escuela. Así que sin más preámbulos vamos con los momentos más emblemáticos de los diferentes conciertos en los cuales se ha presentado. Como el cordillito ¡Morip! 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 ¡Gracias! 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 Esto fue un breve resumen de lo que se maneja acá en el área de Cuerdas Frotadas porque así como nos mencionaban son largos días de ensayo, largas horas muchísimas gracias Hilton por direccionar a cada uno de estos niños, a cada uno de estos jóvenes que ven en la música una profesión y por supuesto una pasión No, a ti por venirnos a acompañar, aquí la escuela, el área de Cuerdas Frotadas está de puertas abiertas para cuando quieras venir a acompañarnos y a saber un poco más de nuestra agenda cultural y de todos los procesos que realizamos aquí en nuestra Escuela de Formación Artística de Tocantípa Bueno, muchísimas gracias y por supuesto reiterar la invitación para todos los televidentes para niños, para jóvenes, para adultos, para que conozcan más sobre esos instrumentos musicales para que conozcan más sobre el lindo mundo de la música Así es, ya saben, vieron a los jóvenes, a los niños con esa pasión que realizan el hecho de interpretar un instrumento musical Entonces también que se animen y que vengan que aquí la escuela está para servir a la comunidad tocancipeña Bueno, de pronto ya se tiene planeado una próxima presentación ¿Ya han pensado dónde más se van a presentar para que todos los televidentes estén muy pendientes? ¿De pronto si se va a realizar acá en el municipio de Tocantípa o si se va a realizar cerca? Pues para que ellos puedan ir y puedan apreciarlos en vivo y en directo Bueno, una de las presentaciones también muy importantes de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y de la Escuela de Formación Artística es la celebración de, se llama, el Ministerio de Cultura lo llama así, celebra la música Vamos a hacer un desfile y un despliegue artístico el próximo domingo 24 es el día nacional donde todos los municipios celebran el día de la música Entonces la invitación es para que a partir de la una de la tarde en el parque principal y vamos a hacer un desfile por las principales calles del municipio para celebrar el día de la música aquí en Tocantípa Bueno, muchísimas gracias Hilton y así que ya saben todos agendarse este domingo 24 de noviembre Y muchísimas gracias por supuesto también a todos los televidentes que estuvieron pendientes del magazine Nuestro Municipio Nos vemos este viernes a las 6 de la tarde en APT Noticias para que se entere de los acontecimientos más importantes del municipio de Tocantípa APT, creando para ti